Son malos tiempos para las bodas, bautizos y comuniones. El coronavirus ha provocado el aplazamiento de las multitudinarias celebraciones familiares, aunque algunas parejas como Matías y Sara decidieron seguir con sus planes. Se casaron el sábado pasado en el ayuntamiento de la ciudad alemana de Colonia. Les acompañó un sol radiante. No faltaron ni las fotografías ni el tradicional brindis. No hubo invitados, no, aunque pudieron retransmitir en directo la ceremonia para amigos y familiares. En ocasiones la boda resulta incluso un poco más romántica, porque los novios realmente pueden estar más pendientes de la ceremonia. Tampoco habrá viaje de novios, aunque Matías y Sara, recién casados, hacían sus planes. Esta noche la pasaremos en el sofá en casa, que está muy bien como marido y mujer. Les deseamos toda la felicidad del mundo. ¡Viva los novios!